Con el sello y la firma Se me aproximan dos años que se me ausentó mi negra Se me aproximan dos años que se me ausentó mi negra Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia No me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra No me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia Porque como es panameña ha podido irse pa' allá Porque como es panameña ha podido irse pa' allá Desde la ciudad de los palacios México, DJ, DJ Monsen No me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia No me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia